La localidad de Toro, en Zamora, al noroeste de España, celebró su tradicional fiesta de la vendimia, en donde la cosecha en los viñedos produce los vinos de esta región, convirtiéndolo en festejo cultural de interés regional. Con tradición, la ciudad vive jornadas de catas y presentaciones dedicadas en su totalidad al vino, así como a su historia y monumentos. El vino es nuestro mejor embajador, millones de botellas salen anualmente a todas las fronteras del mundo y ahora lo que tenemos que dar a conocer es el origen de ese vino, la génesis del mismo, que no es otro que esta tierra y esta ciudad que ha trabajado y ha vivido siempre por y para el vino. Estamos ante uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Castilla y León y con la excusa y la motivación de venir a ver la fiesta de la vendimia, el viajero, el visitante, siempre descubrirá una ciudad amable, una ciudad llena de monumentos, con multitud, decenas de hitos arquitectónicos, iglesias, monasterios, palacios, bueno, pues un sinfín, la plaza de Toros, el teatro, el puente, bueno, pues creo que uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de España. Felipe Nalda explicó que actualmente uno de los mercados de exportación que más interesan a los bodegueros torezanos es México. Uno de los países donde más hincapié en los últimos años que estamos haciendo, sobre todo en concepto de misiones inversas, es para el mercado mexicano. Por las características del vino de Toro, parece ser que tiene muy buena aceptación en el país y por ello llevamos haciendo ya, creo que seguidas vamos sobre las dos misiones inversas. También tengo conocimiento de varias bodegas que a nivel propio, o sea, lo que diría, están haciendo gran hincapié en ese mercado y con vistas a hacer una proyección y aumento de ventas en el mismo. El vino era conocido en la Edad Media como un caldo fuerte y áspero. Llegó a América en la primera expedición de Cristóbal Colón a bordo de la carabela La Pinta, gracias al religioso Fray Diego de Deza que acompañó la ruta en 1492. Estos se elaboran con la característica uva tinta de toro, son el principal emblema de esta región enclavada junto al río Duero, donde también se producen caldos blancos y rosados, elaborados con uvas garnacha, malvacia y verdejo. Con este marco la fiesta de la vendimia reúne a productores locales que con el trabajo de 1.200 viticultores producen el mejor vino en 8 hectáreas de viñedo, que abarca municipios de las providencias de Zamora y Valladolid. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.